¡Good morning! ¡Feliz día! Gracias por conectarte una vez más a Diario de un Adorador. ¡Bienvenidos! Este es el Devocional número 124. Vamos de inmediato a nuestra lectura de hoy. Vamos a reflexionar en lo que nos dice Éxodo capítulo 36, verso 5. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Al leer este pasaje, sé que rápidamente pensarás en ofrendas. Y déjame decirte que no es así. Las personas agradecidas adoran a Dios dando más de sí mismos. Nuestra actitud habla más que nuestras palabras. Es maravilloso conocer personas que con su estilo de vida demuestran que tienen algo que agradecerle a Dios, dedican tiempo para compartir el amor de Jesús aunque no tengan dinero de sobra. Siempre tienen un pan para compartir con el necesitado. Son generosos en sus ofrendas. Caminan la milla extra siempre y dan más de lo que le piden. Si estamos agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, dejemos de quejarnos y empecemos a ser más generosos con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Y que el Padre pueda decir, estos hijos sí que son agradecidos, dan más de lo que pido. Adoremos de esa manera y veamos cómo Dios hace sobreabundar la bendición en nuestras vidas. Y recuerda, ¿eres capaz de dar la milla extra? ¿De dar más de lo que crees que puedes? Dios no se queda con nada. Él ve cuán generoso tú eres. Regularmente cuando hablamos de la milla extra, estamos hablando de cuestiones laborales. Regularmente en el campo laboral es donde nos piden la milla extra. Y estamos dispuestos a hacerlo por la necesidad del trabajo, porque nos apasiona mucho, etc. Pero ¿por qué no pensar en dar la milla extra para el reino de Dios? Regularmente uno puede ver las personas le dan al Señor, al reino, las obras de su tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno les pregunta si tienen tiempo para servir, dicen que no, porque tienen mucho trabajo, que tienen muchos estudios, que tienen muchas cosas que hacer en la casa. Y entonces pareciera de que el servicio al Señor es lo que sobra, es lo que puedo dar si me queda tiempo. Y nosotros deberíamos de estar pensando de que el reino del Señor es lo más importante. Recuerda, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿por qué no dar la milla extra en beneficio del reino todos los días de nuestra vida? Ahí está el reto para los adoradores en esta mañana. Soy Julio Calvi y si papá lo permite, nos saludamos mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.